Hola, hoy os traigo el vídeo de las lecturas que hice a lo largo del mes de julio y bueno, como siempre abajo os voy a dejar los enlaces a las reseñas que he hecho en mi blog por si os interesa ampliar un poco información, porque voy a tener que ir muy rápido que hay un montón de cosas de las que hablar Como siempre empiezo hablando por los libros y luego pasamos a hablar un poco de los cómics y los mangas Empecé el mes leyendo Una habitación con vistas de M. Foster y es un libro que me gustó muchísimo Llevo un montón de tiempo con ganas de leerlo, la verdad, me lo habían recomendado un montón de veces que también todo en la época de Guardiana y nos cuenta como Lucy viaja con su prima Charlotte a Florencia y pasa ahí una temporada en la que conoce a un padre y su hijo totalmente distintos a lo que ella está acostumbrado que están un poco fuera de esa sociedad y esas normas sociales tan estrictas que había en esa época todavía en Inglaterra y como ella va soltándose poquito a poco Está contado en dos partes muy diferenciadas, tiene un sentido del humor brutal y sobre todo una ambientación y una atmósfera Es de dos libros que te deja con una sonrisa todo el rato que a mí me sorprendió porque tiene una parte muy importante de crítica social sobre todo hacia la figura de la mujer y por lo que tenía que pasar y aunque parece eso, una simple historia romántica de amor, ligera y sencilla va mucho más allá Es lo primero que leo de este autor y desde luego voy a leer mucho más porque es que me gustó muchísimo Después me leí Heidi, este es un libro que me regaló Laura de cargada de libros el año pasado por mi cumple y no sé, es el típico libro que tenía ahí que quería leer desde hace un montón de tiempo y no sé por qué nunca me oponía con él Esta edición preciosísima de Puffin in Bloom está en inglés La historia la tenéis que conocer todos Es de una niña huérfana que va a vivir con su abuelo al que no conoce de nada y bueno, allí se enamora un poco de los Alpes, de las montañas, de esa vida de naturaleza absoluta y bueno, tengo que decir que es un clásico infantil muy bonito, muy recomendable me gustó muchísimo todo eso que transmite de la importancia de estar en la naturaleza de tratar de ser mejores personas Heidi es un personaje muy bonito me recordó un poco a veces a Ana de las Tejas Verdes pero bueno, no tiene ese esparpajo de Ana pero sí que es una niña que transmite como toda la alegría las ganas de vivir se la transmite a toda la gente que la rodea y bueno, te inspira a ti también de la que estás leyendo En la parte negativa tenemos que es un clásico que bueno, es que es un clásico infantil tan típico en el sentido de que tiene toda esa moralina por detrás la parte religiosa hacia el final se hace tiene demasiada presencia para mi gusto pero bueno, aún así si os gustan los clásicos infantiles este os va a encantar y a mí ya digo, he disfrutado de cada página así como volver otra vez a la infancia y eso yo siempre lo agradezco un montón este mes me leí también otro glato infantil que es The Game también fue un regalo en este caso fue de Un Amigo Invisible me lo regaló Papa Albina y la verdad es que como me encanta Dianne Wayne Jones no conocía esta historia pero bueno, todo lo que sea de Dianne Wayne Jones genial este libro es precisamente quizá no sea el que más me ha gustado de esta autora me parece que la idea es genial es fascinante porque todo el rato está jugando con la mitología griega es una niña que también es huérfana que raro y viaja a casa de sus familiares a Irlanda y ahí conoce a un montón de primos y tíos y familiares que no conocía de nada y con los que juega a El Juego que es un juego en el que se meten en la mitósfera que es un lugar fantástico y maravilloso en el que suceden todo tipo de situaciones paranormales y ya digo me parece que la idea era genial o sea, me parece fascinante todo, todo como está ideado y toda la relación que hay de los personajes con los personajes mitológicos pero creo que le faltan los personajes más interesantes un desarrollo va como un poco como asaltos ocurren las cosas sin mucho sentido no hay un fluir así en fin lo he visto como un libro bastante flojo y me da pena ya digo porque la idea era genial pasando de nuevo a la literatura adulta este mes me ha dado muchísimo por los relatos algo que es rarísimo para mí porque yo los relatos con cuentagotas leo poquísimo pero este mes me he puesto en serio otro regalito oye es que estos son todos regalos este regalo me lo hizo Ana ya no me acuerdo me imagino que sería por algún amigo invisible porque a ella siempre le toco yo no sé por qué estos relatos me han gustado muchísimo le he dado a esta recopilación 5 sobre 5 lo que quiere decir que me han gustado absolutamente todos los relatos ya no me acuerdo como no te viene un índice no sé deciros cuántos relatos serán ya no me acuerdo no sé si eran 6 relatos pero me han gustado una barbaridad me he reído muchísimo he alucinado bastante con la manera de escribir de este autor que es tan brutalmente cómica e irónica como describe a los personajes con dos trazos dos palabras los ves los tienes delante pero es que además con muchísimo sentido del humor ya digo me encantó esa manera que tiene de escribir y luego las historias te dejan pozo a pesar de que sean tan cortitas y parece que cuente tan poco en todos estos relatos la mayoría de los temas son los mismos que es la guerra y la prostitución son dos temas que prevalecen en todos los relatos está haciendo todo el rato una crítica a la falsedad del ser humano a la hipocresía a esas normas de sociedad que había en aquella época tan absurdas y bueno me ha gustado muchísimo muchísimo sé que es muy conocido por los relatos pero también quiero leer pues sus novelas más largas y bueno que estoy deseando leer más de este hombre porque ya digo que se ha convertido en uno de los libros que más me ha gustado este año y es que es de relatos que soy yo que los relatos no son lo mío bueno estoy muy emocionada en este caso tenemos dos relatos de Mary Shelley son dos relatos típicos góticos yo de Mary Shelley solo he leído Frankenstein me ha gustado muchísimo y quería leer algo más tenía este por casa que es una edición que sacó el país no sé si hace un par de años o cosa así los relatos de aquí son El mortal y inmortal y Transformación me gustaron los dos bastante aunque sí que es verdad que son el típico relato gótico pero a bastante más profundidad porque se centra muchísimo en lo que ocurre y no llega mucho más allá me imagino porque por el número de páginas tampoco le daba para ello es curioso porque el relato de El mortal y inmortal plantea situaciones similares al retrato de Dorian Gray que fue otra de mis lecturas de este mes y habla de la inmortalidad y de los peligros de la inmortalidad sobre todo hacia los demás más que hacia uno mismo y cómo afecta a la sociedad esa situación y bueno me resultó interesante son cuentos un poco inocentes porque tampoco son ya te digo no son tan profundos ni te dan para reflexionar tanto pero son cuentos góticos curiosos si os gustan los cuentos góticos os van a gustar vamos otra de las lecturas fue El retrato de Dorian Gray y lo leímos para el Club Pickwick si no sabéis lo que es el Club Pickwick os voy a dejar por la i un vídeo en el que os hablo de ello y este libro me ha sorprendido muchísimo había leído obras de teatro de Oscar Wilde sus cuentos y relatos cortos y todo lo que había leído me había gustado muchísimo pero tenía mucho miedo de este libro porque había escuchado de todo desde gente que era fan fan fatal a gente que ay que se le había hecho muy pesado aburrido y bueno tenía un poco de miedito pero bueno hay que perderle el miedo es un clasicazo que en mi opinión merece la situación o sea el puesto en el que está es verdad que es un libro bastante lento comienza de manera muy pausada hasta el final prácticamente no te engancha la trama porque es muy contemplativo todo voy a explicar de qué va este libro porque lo sabemos todos y además creo que tenemos una idea un poco superficial como ocurre con todos los clásicos así de terror que casi sabemos más de él a través de las adaptaciones y lo bueno es no saber mucho porque a mí me ha sorprendido un montón de cosas es que me parece que le da una profundidad a la historia tiene muchísimo simbolismo juega muchísimo con metáforas y es un libro muy especial que prefiero no comentar demasiado el tema del que va porque ya lo sabéis y tenéis que descubrirlo por vosotros mismos tiene dos partes como bastante diferenciadas la primera es mucho más leve nos presenta a los personajes son muy pocos personajes y está muy centrado en la transformación del propio Dorian Gray y la segunda parte que va mucho más rápido que ya habla de ese personaje pues podrido por dentro y que es totalmente inmoral y bueno toda esa parte final es apasionante a mí me recuerda muchísimo a otros clásicos de terror como eso Drácula, Frankenstein crea ese ambiente opresivo esa sensación de malestar que sabes que va a pasar algo que no sé vive muchísimo la angustia de los personajes quizá para mí lo mejor sea la manera en la que está escrito ya veis que he tomado muchísimos he apuntado muchísimas citas porque es que escribe de una manera más carguay que yo la verdad es que subrayaría absolutamente todas las líneas de este libro es impresionante al principio se me hizo bastante lento tardé un poco en entrar en la historia pero al final me impactó un montón y reconozco que es un libro que me ha dejado además mucho pozo que he estado bastante tiempo pensando en él y ahora que estamos debatiendo en el Club Pickwick todavía estoy viendo más cosas más interesantes y bueno creo que es un gran clásico que aunque quizá cueste un poco no voy a decir que sea de esos clásicos facilones es muy interesante y hay que leer y ya por último este mes a que de la biblio los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell bueno no sé si es que estaba ya muy saturada de cuentos o historias góticas una de dos pero este libro no me ha emocionado tanto como esperaba sabéis que soy una fanática de Elizabeth Gaskell os voy a dejar por arriba mi vídeo sobre ella en el que os recomiendo libros por los que empezar pero bueno la verdad es que son muchos cuentos muchas historias son nueve creo recordar y me gustaron mucho Curioso de ser cierto que es una historia muy cortita y que es un poco un retelling bueno una mezcla de retellings de cuentos de hadas la última que es la mujer gris que me recordó bastante a la dama del blanco de Wilkie Collins y luego Lois o bueno la bruja Lois creo que se llamaba que también es muy interesante porque habla de la época de Noe Inglaterra pues con todo el fanatismo y la quema de las supuestas brujas pero me resultaron la mayoría de historias tan deprimentes que es que quería acabar el libro porque me estaba deprimiendo muchísimo no sé no se venía un atismo de su sentido del humor ni sus personajes súper profundos que te llegan sino que son historias góticas pues típicas de la época que van a contarte historias sobre maleficios brujas demonios y la religión tiene bastante importancia y ya digo hay algunos que me han encantado con mucho estrés pero en general los demás por una parte tenemos otro otro manga de Milky Way que es que es lo mío Padre e Hijo es el primer tomo creo que esta es una serie abierta en Japón y creo que no la voy a continuar no es que no me gustase pero la verdad es que no ha acabado de cuajar conmigo no sé por qué es también toda en el siglo XIX y cuenta la historia de un boticario y su hijo básicamente enviudó el hombre y ahora de repente tiene que hacerse cargo de un niño súper pequeño ya no me acuerdo si tenía tres años o una cosa así y bueno pues podéis imaginar son historias del padre y el hijo y paseando por el mundo y normalmente esas historias suelen encantarme pero esta no sé si es el sentido del humor si el drama que me parece muy forzado pero no me ha dicho nada o sea no es que no me gustase pero tampoco me ha dicho mucho más entonces no creo que la continúes otra que obviamente sí voy a continuar es Akira bueno llevaba siglos queriendo leer Akira me ha gustado muchísimo este primer tomo yo ya había visto la película con lo cual ya conozco un poco la historia no lo sabéis pero es una historia posapocalíptica está ambientado en Neo Tokio después de no sé una guerra nuclear de estas catastróficas y bueno nuestro protagonista los satánicos vamos a conocer a nuestro protagonista que es básicamente un gamberro encima de una moto y bueno a través de él vamos a ver como el gobierno lleva a cabo una serie de investigaciones a través de drogas con jóvenes que tienen una especie de poderes psicológicos o algo así tampoco os quiero contar mucho más es un cómic que me he leído en dos tandas y mirad que es gordo pero uff o sea impresiona muchísimo me encanta esta edición me parece una auténtica pasada que vale lo que cuesta me ha impresionado mucho el dibujo de Otomo no me esperaba que tuviera este absoluto control de los planos que me parece dificilísimo como te metes como una película realmente las escenas de acción son brutales y bueno me gusta muchísimo la edición a colores algo que he hecho mucho de menos en los mangas así que estoy encantada con esta edición y bueno ya digo me ha gustado muchísimo creo que me va a encantar no sé si son 6 tomos cuando pueda me comprar el segundo lo estoy deseando porque fan muy fan finalmente os tengo que hablar del otro manga que me tiene enamoradísima ahora mismo que es Sunny me he leído los 5 tomos del tirón porque en su día había leído los 2 o 3 primeros por scans porque nunca en mi vida hubiera imaginado que este cómic pudiera llegar a España pero así es ha llegado a España y estoy muy feliz lo trae este es un poquito más caro de lo normal no sé si son son 13 euros pero merece muchísimo la pena de verdad aunque no os guste el manga este es un mangaka que podríamos decir alternativo o una cosa así porque podría entrar mejor dentro de lo que es el cómic europeo a veces que el manga tiene un estilo muy distinto a lo que tenemos a lo que estamos acostumbrados en el manga la historia trata de una casa de acogida y de los niños que allí viven son niños que han abandonado a sus padres que sus padres han muerto que sus padres no tienen recursos o que sus padres pues están enfermos poco a poco vamos con bueno sí mejor lo doy la vuelta poco a poco vamos conociendo la historia de todos esos personajes todos los niños pero también de los tutores de los padres de los compañeros de colegio y es un cómic tan impresionante con Sunny lloro en cada tomo me quedan unos lagrimones porque me parece súper emotivo es muy duro todo lo que cuenta pero está contado desde la perspectiva de los niños que es como todo muy inocente pero todo tiene sentido te van contando detalles de los niños que tú al principio dices pero por qué hace esto tan raro y luego todo encaja todo tiene sentido es una preciosidad una historia que os la recomiendo totalmente a mí me ha llegado al cocoro completamente o sea estoy emocionadísima me encanta el arte me encantan los personajes me gusta todo bueno le do 5 estrellas absolutamente todos los tomos o sea que imaginaros y bueno eso ha sido todo por hoy os voy a dejar porque ya me está dando un poco el sol aquí en la cara y me estoy asando si hace sol es algo increíble e inaudito en Asturias mordo y eso como siempre muchísimas gracias por estar ahí conmigo nos vemos pronto y adiós